Me vais a permitir, queridos amigos, voy a interrumpir este mitin y voy a contar los metros que tengo con esta gente hasta que las fuerzas y cuerpos de seguridad no desarrollen. Hasta que los cuerpos y fuerzas de seguridad no controlen esta manifestación ilegal, el mitin no va a continuar. Aquí no hay libertad política. Aquí no hay libertad política.